Mi amor, no me engañes nunca El Poderos, el Movimiento TV El Poderos, el Movimiento TV Cumbia Y este tema se lo quiero dedicar a mi hijadito esta noche para Iván que nos acompaña Para Lucerito Sattlautren suavecito Para mi hermosa Naomi que hoy nos acompaña No me engañes nunca Mi amor Cumbia Para Mario Empoderoso TV Que, 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 que Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Pero que sabor Esa gracia Es más poderosa No, es nunca Es que es Sabón No me engañes nunca mi amor Amar, amar, amor Sabón Cumbia, cumbia Para el dragón Sabino, man, y toda la batota Oye, siempre sabrás Para el baño La cabina, y la chuchita, y la chuchita Es que se daña o tira Oye, siempre sabrás pan 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 La organización Para el campo verde Para ver su bien Desde chino Soy yo famoso Porque de mi todo es sabor La organización Esta noche la organización No existe nunca Quiero Quiero estar contigo Para que sea chiquita No me engañes La famosa plaquita La pequeña niña Llega beca beca Cion y cuquitito Cion y cuquitito ¿Cómo se llama? Es más poderoso No me engañes nunca Que no seamos novios ¿Qué quieres? Cabrón Un niño lloro Un niño grita No me engañes nunca Se me llega a reportar Dejado el famoso suave Este noche es un único Que pisa Esa noche que el sonido Encima no hay sonido cariñoso Y el papá Cion y cuquitito Fon, 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 fon No me engañes No me engañes El más poderoso No me engañes Porque voy a llorar El sol se va La lona viene mi amor Porque nunca se detiene Para ver más a Chappie Que la out Aline Amor, amor, amor Aline El pato del famoso borrego Sabas Fon, 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 fon Sí Y Van Telen Sí Con ritmo y sabor El más poderoso Finche vicio ¡Ah! 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 Mi amor bendita Las niñas sonidores son por el Sergio Chapatita, Pichachubis Vestega, Rusia Todas te faltamos contigo Los primos aquí El poderoso El movimiento El poderoso Mi amor es nunca Famosos Famosos son para el Roll Los primos son Charlie Para Lores, Cris y Ricky De parte del famosísimo Frank ¿Tanto de qué hablar? Acordió ¿Han de los votos de los niños? Adiós La papaya Cuando es guapo mi niño es su barrio El famoso bebé El tatí con pedio pa' junto El rico y el gato No se te engañes nunca La famosa flaja La pequeña Elina Que le salude Vieja esta noche, ingeniero Hola, guapo Ya, guapo La noche Que,немos Que, unravel La Wortu